Todo un fracaso fue la cumbre energética del Caribe realizada recientemente en la ciudad de Cincelejo. Así lo aseguró un ingeniero eléctrico que asistió al evento. Decirte que el pasado sábado tuvimos en la ciudad de Cincelejo participando en la cumbre energética convocada por el Ministerio de Minas y Energía en cabeza del doctor Andrés Camacho, actual Ministro de Energía. Y pues escucharon las diferentes propuestas de los gobernadores planteando la problemática, la crisis tarifaria, de la cual somos víctimas todos los habitantes de la región Caribe. El común denominador es los altos costos de la factura de energía eléctrica. Ese es el común denominador, las altas tarifas. Y hubo propuestas de los gobernadores, de los gremios, de los usuarios, inclusive de nosotros como víctimas, porque yo hablé, tuve la oportunidad de participar como una víctima más. Le dijimos al ministro que nos escuchara, pero le puedo decir, amable periodista, que fue un fracaso. El ministro se cerró y, permítame, le voy a decir algo. Estaba el gerente de Afinia, por el amor de Dios, y nos dicen nuestras narices que mientras ellos estén haciendo las inversiones, el recibo de la luz va a seguir subiendo. Eso me pareció a mí una falta de respeto, una afrenta contra el pueblo caribe. Y el silencio cómplice del ministro de Minas y Energías no dijo nada. No se pronunció nada en absoluto. Eso parecía como un notario, autenticando lo que decía Afinia. Entonces, ¿a dónde vamos? Y ahora sacan una resolución de la CREC, la 101-29, que la saca este ministro, porque es que él llega en agosto del 2023. Y luego, y posesiona al nuevo director de la CREC, el doctor Pría, el mes de noviembre del 2023. Y nos dan un regalo el 18 de diciembre, la resolución 101-29 de diciembre 18 del 2023, con la circular 94. Y ahí nos meten el cargo de opción tarifaria. ¿Qué es opción tarifaria? Mire, amable periodista, eso es perverso. Le dieron 10 años, 10 años para cobrarnos los saldos pendientes que hay desde la pandemia del COVID a la fecha presente. Dios se ampare de nosotros. Esto va a seguir subiendo. Y las proyecciones que hay es que el kilovatio hora, cuando termine este gobierno, va a estar alrededor de los 2.000 pesos. Entonces, yo no sé a dónde nos va a llevar esto. Yo estoy desesperado. Yo soy una víctima. Yo conozco el sector eléctrico. Yo soy ingeniero eléctrico. Sé lo que está pasando. Bueno, hemos hablado, hemos llevado propuestas. No nos escuchan. Yo tuve la oportunidad de hablar con la ministra de Minas y Energía de ese entonces, la doctora Irene Vélez. Fíjese que la doctora Vélez, a pesar de que no conoce el sector, no se atrevió nunca a sacar una resolución que favoreciera a los operadores, como lo acaba de hacer este ministro. Inaudito, inaceptable. No tengo palabras, de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos va a llevar esta situación? Por favor, mire, yo he hablado con todo el mundo cuando estuve secretario de Energía en la gobernación de Sucre el año pasado. Hablamos con ministros, hablamos con senadores, representantes, gobernadores. El presidente Petro no me escuchó. Le pedimos solo, yo le pedí cinco minutos, porque estoy seguro que a Petro no le han dicho la verdad de lo que está pasando aquí en el Caribe colombiano. De lo perverso que son las normas de la CRE con el Caribe colombiano. Entonces, hombre, por favor, si el presidente me escucha, apiádese del pueblo caribe, ya no aguantamos más, estamos desesperados. Y mire, usted vino acá al Caribe colombiano y le dimos la oportunidad, creímos en el cambio. Pero no para empeorar, era un cambio para mejorar a favor del pueblo. Y esto cada día está peor. Por favor, presidente, las reformas son importantes, pero esta locura, esta barbarie que estamos viviendo los costeños de la crisis tarifaria es mucho más importante para nosotros los costeños.